Música Amigos, que mejor para celebrar el Día Internacional del Cuidado Preventivo de la Salud de la Mujer que invitando a una doctora para que nos hable un poco de que es lo que necesitamos nosotros las mujeres saber para poder prevenir. Hemos invitado a la doctora Alexandra Molinares. Alexandra, muchísimas gracias. Un verdadero placer, había escuchado muchísimo de ti, médico de familia y hoy celebramos el Día Internacional de la Prevención. ¿Qué es la prevención de la mujer? ¿Cuándo hay que empezar con este tipo de prevenciones? Mucho gusto, buenos días comunidad de Tampa, aquí estamos para hablar del cuidado de la mujer. En realidad, mira, eso es muy importante empezar los cuidados preventivos. ¿Qué es la prevención? Es hacer acciones para evitar que nos puedan presentarse algún tipo de enfermedad, algún tipo de problema en nuestra salud. ¿Qué más que comenzar a tener esos cuidados de prevención desde que la mujer comienza a ser sexualmente activa? Ok, déjame preguntarte, ¿cuáles son los primeros exámenes preventivos que tiene que hacerse una mujer? Bueno, empezamos con el papá Nicolau, que es el examen para poder detectar el cáncer del cuello uterino. Este es un examen que se hace a través de un examen pélvico en la oficina y ese es un examen que vamos a detectar si hay algún tipo de células abnormales en el cuello del uterino. La diferencia entre el virus del papiloma humano y ya cuando está desatado en cáncer, ¿cómo se hace la diferencia en esto? Bueno, el virus del papiloma virus es realmente un virus que puede estar ligado con el cáncer. Hay ciertos serotipos que ocasionan cáncer y hay otros que no. Hay unos que pueden ocasionar más que todo esas verrugas genitales y los que ocasionan realmente el cáncer. ¿Cómo se puede detectar si realmente una persona que tiene cáncer está también asociado con el virus? Es haciendo el papá Nicolau. El papá Nicolau te va a detectar si hay ese virus o no y ese es un virus que se puede contraer de forma sexual. ¿A qué edad es el primer examen preventivo el papá Nicolau que se tiene que hacer una mujer? ¿Cuándo? Cuando realmente la mujer comienza a ser sexualmente activa es cuando realmente es que se debe empezar. Si la mujer empezó a ser sexualmente activa a los 3 o 14 años, les invito a que esa sea la edad en que se debe realmente hacer el primer test. Las personas que comienzan a no tener ningún tipo de relaciones a los 18 años ya deben a los 18 años empezar a hacerse su chequeo. ¿Aún cuando no sean activas sexualmente hay que hacérselo? Sí, cuando llegan a los 18 años. Y tienen un periodo de 3 años de ventana para poder empezar esos chequeos si no lo quieren hacer a los 18 años. Pero a los 18 años si no han sido sexualmente activas es recomendable que se pueda hacer ese test. ¿Cara cuánto tiempo tiene una mujer que hacerse este papá Nicolau? Es anual. El examen se debe hacer anual. Si la mujer ha tenido 3 papá Nicolau negativos se pueden extender hasta 3 años. Si está en una relación monógama, ¿qué significa eso? Que esté con una sola persona. Si la persona es una persona que realmente tiene varias parejas y es más que todo promiscua, se debe hacer todos los años. Todos los años y todos los meses. Y todos los meses. Vamos a pasar del papá Nicolau al examen donde podemos detectar el cáncer de seno. Sí, el cáncer de seno se puede detectar con una mamografía. ¿A qué edad realmente es recomendable? Usualmente es a los 40 años. Ahora bien, si la persona, la mujer tiene familia del lado de la madre que han tenido cáncer de seno, ya sea abuela, materna, mamá, hermana o tía, en realidad se debe hacer con la edad más temprano. Se puede empezar desde los 30 a 35 años y se puede hacer no solamente una mamografía, sino un ultrasonido porque el tejido es más denso. Ahora también se puede hacer una resonancia magnética en el cual es un examen más detallado porque el tejido está mucho más denso. Entonces se puede poder chequear que no haya ninguna masa oculta porque el tejido es más denso. O sea que si la persona tiene una familia que tiene cáncer de seno en toda la línea materna, es más recomendable. Para mejorar a la estrella Damaris López, que la mamá padeció de cáncer de seno, de hecho, aunque se restableció, volvió a recaer y falleció precisamente por el cáncer, Damaris López como que tenía ese tipo de cédula y ella también tuvo que, bueno, que someterse a una cirugía donde le equiparon el seno. Entonces, esto es un ejemplo que esto se puede heredar, o sea, es genético. Es genético, sí. Aparte que si la persona tiene esa línea materna, es bueno hacerse el test que se llama el BRC test o el BRCA test, que es el test donde se van a detectar si la persona tiene realmente los genes que pueden presentarse el cáncer. Y así sería una forma más preventiva para poder considerar hacer una mastectomía, que es la remoción de los senos, antes de que llegue el cáncer. Y fíjate, ahí me voy yo al caso de Angelina Jolie, donde ella inclusive se ha hecho otras cirugías precisamente para prevenir que ella pueda tener cáncer en los ovarios, cáncer en la matriz, cáncer en... Ella se ha quitado casi todo, se lo ha vuelto a poner nuevo. Sí, sí, en la línea materna y en la familia ha tenido esos problemas. Pero tenemos que llegar a ese extremo antes de que se produzca el cáncer. Bueno, si la persona ha tenido más de tres miembros en la familia de la línea materna, es más recomendable. Ahora, puede hacerse los chequeos continuos y puede tratar de detectarse a tiempo, pero cuando una célula maligna se detecta, se comienza a multiplicar excesivamente exponencialmente y así es donde puede haber de que no pueda detectarse realmente a tiempo. Y ya para finalizar, como doctora, ¿qué otro examen recomiendas tú a las mujeres y por qué? Bueno, a la edad de los 50 años, que es la otra década, la mujer también debe comenzar a hacerse el chequeo para el cáncer del colon, para chequear si realmente hay cáncer de colon o no. Esa es la edad, igual que para el hombre, comenzar a hacerse ese chequeo con una colonoscopía. Yendo a su médico de familia, se puede hacer un referido para ir al especialista para hacerse ese chequeo. Eso es simplemente con un estudio de una cámara que se introduce a través del recto para revisar todo el colon. Ese es el test para poder hacer la prevención del cáncer, del colon. Bueno, pues doctora Alexandra Molinares, muchísimas gracias. Esperemos poderla tener aquí. Creo que es una muy buena información que le ha podido llegar a las damas hoy para celebrar el Día Internacional del Cuidado Preventivo en la Mujer, porque la mujer es lo más importante de la vida. Muchas gracias por la invitación. Pero todos si tienen familia y tienen hijos, y vamos a invitarlos, vamos a tener todos tus datos en nuestra página de Facebook, para que la gente pueda llamarte y hacerte preguntas si tienen alguna duda al respecto de cuáles son los exámenes que les corresponden, según la edad y según su genética y todo eso. Entonces vamos a invitarlos a que visiten nuestra página de Facebook. Muchísimas gracias Alexandra. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Y esperemos que no sea la primera, pero no la última. Amigos, ya saben, vayan a nuestra página de Facebook, que es MiraTV de la Florida Central, de manera que ustedes puedan buscar toda la información de la doctora y hacer sus preguntas directamente. Ahora sí, tiempo de irnos a una pausa, bien cortita, pero sigue aquí en Buenos Días Latino, que al regresar, ¿qué creen? El cachito latino ya está aquí para que se ría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!